Presumen de poder vivir una bella historia y así es el título del disco que han presentado hoy María Teresa Campos y Edmundo Arrocet. Juntos y de lo más ilusionados han mostrado un proyecto en el que han conseguido desinhibirse, dando rienda suelta a su voz e interpretando temas que la presentadora y el humorista consideran importantes. Edmundo Arrocet ha sido uno de los principales apoyos de Teresa Campos en esta última etapa de su vida. Seguramente es el hombre más cariñoso que he conocido y luego los artistas son artistas y por eso tienen una personalidad especial y no son fáciles. Pero como todas las parejas comunes tienen sus discusiones. ¿Sabes? Discutimos mucho, pero yo creo que eso es vivir, ¿no? Porque todo es muy bonito, no es verdad. Hay matrimonio que sale el marido a las 8 de la mañana a trabajar y vuelve a las 8 o 9 de la noche. ¿Es correcto o no es correcto? Y mujeres lo mismo, mujeres que trabajan el doble, porque primero arreglan toda la casa, después se van a la oficina y van encima después en la casa. ¿Es correcto o no es correcto? Pues yo estoy 24 horas con él. Así que ya debería tú, si se discute algo, no se discute. Y por supuesto, con su habitual sentido del humor, la malagueña ha bromeado sobre su futuro profesional en televisión. Lo que voy a hacer, solo Dios lo sabe. En este caso Dios es media sed. María Teresa Campos ha reconocido que ha cumplido un sueño, cantar junto a Edmundo. Y ambos, con esta banda sonora de su vida, recorrerán varios puntos de España presentando este tesoro musical, del que se sienten muy orgullosos.